Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca Noticias? Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante de este lunes. Desde el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de junio de este 2022, han sido 137 adolescentes los que han recibido una sentencia condenatoria por cometer uno o varios delitos en Guanajuato. Los delitos más frecuentes por los que el Poder Judicial decidió condenarles fueron portación de arma, violación espuria, homicidio calificado y secuestro. Fue el año 2021 donde más sentencias condenatorias a adolescentes se otorgaron, con un total de 75 casos, los cuales casi duplican a los 40 que se reportaron en 2020. Al cierre del primer semestre de este 2022, ya son 22 los adolescentes que han sido condenados. Este lunes 29 de agosto comenzó el primer día del ciclo escolar 2022-2023 y miles de alumnos y docentes regresaron nuevamente a las aulas educativas. Desde muy temprano, las alarmas de los despertadores avisaron que ya había que prepararse para el arranque de la nueva jornada educativa. Mamás y papás ayudaron a enlistar a niños, niñas y adolescentes para sus clases en el preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Como todo primer día de clases, los padres de familia acompañaron a los estudiantes más pequeños a sus escuelas. Marta Cruz, el 28 de agosto de 2021, creó el colectivo de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas denominado Madres Guerreras de León, el cual inició con seis familias y ahora son 42. Debido al trabajo de búsqueda que hacen las familias, a un año de su creación, este colectivo ha logrado encontrar a tres personas con vida y cuatro sin vida. Lucio Uriel López es el nombre de la persona que más tiempo tiene desaparecida o no ha sido localizada. Es el hijo de Marta Cruz. Él tenía 21 años cuando fue visto por última vez y ahora ya tendría 26. Quédense pendiente de todo nuestro contenido e información a través de nuestras redes sociales o nos pueden leer también en zonafranca.mx. Más tarde no se pierdan la información que les preparaba Nia Jaramillo.